Dick Van Dujen, un fotógrafo holandés que ha tomado cientos de imágenes sobre los animales y la naturaleza y tiene unos 50.000 seguidores en su cuenta de Instagram, está rompiendo todos los récords y su nombre se está viralizando tras captar una hermosa serie de fotografías del encuentro entre una ardilla y una flor. La ardilla se acercó a una flor y comenzó a olerla, colocando su mejilla izquierda sobre ella para luego cerrar los ojos en clara señal de gozo. La imagen, que hace irizar la piel a los más sensibles, es todo un poema de naturaleza. Y, como dicen en las redes, lo más tierno que verás hoy.